Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito Nomente. Estamos en el capítulo número 168 de Faito 64. Estamos en la segunda parte de Conker Life... Eh, no. Conker Life Reloaded, no. De Conker's Back 4 Day. Y vamos a continuar entonces. Nom, 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 nom. Mamarab. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. No es buena idea que te pongas a empujar el... Vamos a ir aquí con esta señora. Oh, esos nasty, nasty wasps. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Mi hermosa hermosa ha ido. ¡Oh, nunca lo voy a ver ahora! ¿Qué quieres que haga? Por favor, vuelve a la vuelta por nosotros. O sea, no sé qué voy a hacer. Ok, ok, calma. Voy a ir a comprarlo para ti. ¿Dónde está? Oh, solo siga los signos. Oh... ¿Qué estoy robando? Venimos avanzando. Por allá está el castillo de Montedistein. Así que no vamos a ir por ahí. Allá está el panal. Simplemente vamos a tomarlo. ¿Qué? Me van a pegar un chuzón. Solo sigue avanzando, solo sigue avanzando. Llegó. Ahora vean esto. No. No. They way the bossa. Not script? No, ona no! That niveau está bien, me por favor. No, no! No, no, el nombre está bien. No. Vale ununto. Con otra mujer. Oh, ¿verdad? Eso no me sorprende. ¿Qué? Nada. Pero, como un saludo, para tu buen servicio a la comunidad comunidad, te presento con esto. ¿Quién viene para mí? ¿Quién es una de las cosas? ¡Sí! ¡Gashe! Ahorita, pues lo que pasa con la abeja es que la abeja dice que ahora está sola porque su esposo la dejó por otra. Entonces, este... cocker dijo, ¿sí? No me sorprende. Entonces, le dijo, ¿qué? Nada. aquí hay un montón de acentos pero sorprendentes hola esto es yo el skycrawper ¿y es bueno? ¿qué parece ser el problema? oh, sí necesitas manuel si no... no funcionó manuel ¿tienes algo? ¿dónde hay algún mapsypux? ¿qué? Y precisamente me acaban de pagar $10. Ahí vas. Ahí vas. No, Manuel, solo presa B. Qué chévere sería eso, ¿no? Que ustedes le presten plata a alguien y que ese alguien se tire un peo y por eso el dinero quiera volver con ustedes. Así de fácil. Ah, parece que es un libro de instrucción. Oh, lo veo. Es una cosa más compleja. Así es. Va a aparecer la primera vez que usas una cosa más compleja. Está diciendo que vamos a hacer una cosa más compleja. Y, si lo necesitas de nuevo, presa L y B. A la misma vez. Hay que presionar L y B al mismo tiempo para sacar el mando a otra vez. Para descargarlo, presa C. La catapulta. Vamos a ver ahora. Usa el análogo para apuntar. Y Z para disparar. Eso parece simple. Parece simple. Ok. A la otra vez. Toma Hay que darle dos veces. Toma Este de aquí arriba, en el calzo. Otra vez. Toma Y a ti. Más abajito y no tan abajo, eso toma, no, 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 shhh, ahora abrimos esa puerta Así que, esos custodiaban un sitio, como pueden ver hay dos puertas Hmm, vamos a ver, de esta forma o de esta forma, hmm, de esta forma huele un poco malo, hmm, déjame ver Vamos por aquí primero, tal vez, sí, vamos primero por aquí So, que son los elementos clínicos de la experimentación aquí Tenemos la mesa, la leche en el litro, ah, veo el problema Oh, y se ve, hmm, se ve, hmm, se ve, hmm, tengo que hacer los experimentos Ah, está bien, me analiza que lo que falta es el pedazo de pata Si, vamos a ver eso, y luego mi cabeza está en secreto Y luego, mi padre, vamos a ver quién usa ese doctype Un Teddystein está preparando un ejército de Tedys Sin el permiso del rey Una guisha un tanto sucia, nada más Miren ese girasol Si, escuchan eso? Eso que dice como, hey, over here! Mira, es un fajo de billetes llamándonos Y ese coso? A ver, no se que haga con todo este queso Un severo salto Uy Uy Vamos a ir por aquí abajo a ver que hay Trato de recordar esto Aún no podemos abrir esto A ver esta música está así en el estilo bien country A ver tú pedazo de ratón ¿Fistos? Escojo ¿Se hagan esto? ¿Es una persona que me decía? ¿Se hagan este tonto? ¿Vale? 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 Alguien, vamos a ir a mi amigo, Bird. Solo mencionaré mi nombre, Jack, y todo lo que será tan malo. Bueno, obviamente vieron que es lo que debemos hacer, ¿no? Lo único que él hace es abrir la puerta. No importa. Bueno, es obviamente que debemos darle el queso al ratón. Para darse hace que al menos esta gorda se quite de encima de Jack, que es la caja de abajo. No veo nada. No me hizo. Además, esa es la bauta que tiene unos peos. Ese estuvo bueno, me gustaría otro si estás bien. Habla como Goofy en inglés. Afición. Bueno, va uno Y esa rata quiere otro ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, fuck! ¡Listo! ¡Otro pedazo de queso para el fucking ratón! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ey, off the bell! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven lo malo de que uno lo aplasten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acabo de perder! ¡Uff! ¡Uff! ¡Pero! ¡Eso fue... Double kill ahí! ¡Tiero chocolate! ¡Ah! Bueno, estamos en problemas de salud Perdí la mitad en un instante Si bien... De los 6 chocolates de día que tenemos Ahora tengo 3 ¡Jodidos quesos! No es el único alimento que nos pondremos a conseguir en este juego ¡Fuck! 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 Bueno, quizás allá abajo en la descripción les deje las frases más poéticas de Conker en este video ¡No! ¡Quieto! ¿Dónde se fue? ¡Genial! ¿Sabes qué? Voy a ir por ese queso y ya nos vemos ¡Vámonos! 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 ¡Pues madre! ¿Sabes la padriera que fue eso? ¿Para perderlo otra vez? ¡Fuck! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se lo juro que ahora sí! ¡Joder! ¿Qué? ¿Pero cómo es que se me...? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Tal vez ahora que lo hice más rápido ¡Ahora sí! ¡Joder! joder enserio ultimo fucking trozo de queso maldito raton nice hoy te infla un poquito no está repleto de gas nice y sigue viva y la cola se sigue moviendo como si fuera un pulpo joder ah, he, he, i could not have lasted a moment longer there thank you very much mr squirrel now there is something real neat inside that barn you just got to get in there sonny y me está diciendo que hay algo muy valioso ahí dentro del granero y le tengo que entrar ahí escucho otro fajito de billetes y caí y caí mmm vamos a tener que morir pronto vamos a usar otra vaina no me acuerdo por donde es, tal vez por allá No se mueve Oigo un miyuyo que hace gritar Ahí está Eso es Eso es Oh si, una ronda para mi hijo de mi Se ve como voy botando billetes en cuanto cojo un paquete recientemente Presionamos, abrimos esa puerta Para entrar al granero Y cogemos más chocolate, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo llegar hasta allá? Bajando con mucho cuidado tal vez No veo como es que llegaba Bueno, siempre te voy a bajar con mucho cuidado aquí Uy, que bien Oh, wait No recuerdo antes de haber ido por aquí Jamás en mi vida Oficialmente no recuerdo esto Ah, eso es para conseguir una vida Pero tendríamos que morir primero para mostrarles Aterriza, bien Pues que entro yo al granero No tiene que ser por aquí Por allí, ¿dónde está esa caja vieja? Sí Por aquí Sí, por aquí No tiene que ser Que, ah, no es Crofton. He he he. Esto es bastante chico. Uh-uh. Hey, Franky. Creo que hay un pequeño chico sobre el arco. Es que está en la puerta. Creo que es tu hora de pecar. ¿Es tu turno? Sí, sí. Creo que es tu turno. Franky, vas a pecar el arco. Ya, ya, por favor. Seguim mal. Porque ustedes van a trajeros. Sí, lo le decén. Oh, yeah, no. Oh, duro. Dame un poco cuعدero. ¿Has pasó? Oh, ¿qué? Nada es que diante. barero comuna. V opposition a bajon caughtuando el banco. ев attendance. Yes, sí. Ah, ok, ok, que se hace. I'm not going over there. I can come over here. Ok, ok, hey. Here comes, quick, quick. Just keep still, keep still. Ah, tenemos que movernos, estas cosas nos van a pegar. Bueno, entonces vamos a continuar entonces con esto en la próxima parte, así que bueno, yo Faito me despido, no olviden, comenten, like, suscriban si quieren ver más, favoritos, si les gustó, compartan con sus amigos, aquí arriba a la derecha les dejo la anterior parte de la primera de Conker Bad for Day, y nos vemos en la próxima, chao.